Bienvenidos amigos, hoy estamos con este modelo el EB13, así que acompáñenme hasta el final del video para ver toda la ficha técnica que tiene esta hermosa bicicleta rodado 16 con una batería de 48 voltios y 10 amperios. Esta bicicleta eléctrica tiene una autonomía de hasta 40 kilómetros por carga, dura cargando su batería al 100% de 3 hasta 5 horas, un motor de 350 watts. Si quieres conocer todas las características completas de esta bicicleta, acompáñenme hasta el final del video. Es de la marca ESOLOMO. BICICLETA ELÉCTRICA Eléctrica soporta un peso desde 150 kilogramos hasta 200 kilogramos. Yo tengo un peso de 80 kilos, vamos a subirnos dos personas, la otra persona cuenta con un peso de 86 kilogramos. Los vamos a subir los dos para que ustedes vean como no le cuesta mucho trabajo mover a dos personas, así que fácilmente podría mover a una persona adulta y a un niño en la parte trasera. Vamos a hacerles la prueba. Ya está. Si quieres súbete a la parte de atrás para que ustedes vean. Nosotros somos dos personas adultas y nos va a mover perfectamente bien. Ahí va. Chéquense. Y ahí está. Nos está moviendo perfectamente bien. Vamos a hacer la prueba hasta aquí. Nada más es una prueba obviamente para que ustedes vean. Ahí está. No estamos pedaleando, no estamos haciendo ningún esfuerzo. Y nos mueve perfectamente bien esta bicicleta eléctrica. Recuerden que tiene una velocidad máxima de hasta 30 kilómetros por hora, una autonomía de 40 por carga y su batería dura cargando de 3 hasta 5 horas en cargar al 100%. Pues ahí está amigos. Ya les hice la prueba. Pues es muy estable. La verdad pues sí tiene una respuesta muy buena en el motor. Y pues a la hora del pedaleo tiene pedaleo de asistencia. A la hora que tú pedaleas se activa el motor automáticamente. Y eso te ayuda a que la bicicleta pues obviamente sea más liviana en pendientes. O pues obviamente te ayuda para que no te canses. Y bueno amigos, solo le vamos a hacer un pequeño recorrido. Vamos a ver este, qué tal acelera. Vamos a ver qué tal se maneja, cómo es de estable esta bicicleta. Recuerden que es un rodado 16. Vamos a hacer una prueba aquí nada más de pedaleando y con puro motor. Ahorita les digo mi opinión personal. Bueno vamos, sin pedaleo. Ahí está. Y pues arranca perfectamente bien. Tiene una potencia muy buena. Y aceleración. Y una pues velocidad muy buena. Chéquense amigos esta bicicleta. Para si ustedes están interesados en esta bicicleta, pues les voy a dejar toda la información en la descripción del video. ¡Suscríbete! 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 en la llave se le gira y pues también tiene ahí está miren su alarma y se bloquea lo que es la llanta trasera ahí está quitamos la alarma y ya automáticamente otra vez vuelve a funcionar lo que es la llanta trasera es algo muy importante que deben de tener en cuenta pues para que no les vayan a robar o mover su bicicleta eléctrica del lugar donde ustedes la vayan a dejar bueno aquí tenemos este lo que es la pata trasera para pues para levantarla para estacionarla donde tú la vayas a dejar este vendría siendo lo que es este su seguro este seguro ustedes lo van a hacer para la parte de atrás ahí así y ustedes ya pueden bajar lo que es esta bicicleta chéquense ahí ya se bajaría la pata y para levantarla pues básicamente solamente vas a pisar aquí y la levantas esta bicicleta está muy muy liviana así que cualquier persona una mujer una pues un niño la puede levantar perfectamente sin problemas ya vieron que esta bicicleta cuenta con dos asientos pues así es miren este asiento está pensado pues para el piloto que sería 100 sería para un adulto y este asiento también se puede subir un adulto pero pues obviamente va a ser un poco más inestable y ahorita que la probé con dos adultos pues siento que es un poco inestable en la parte frontal para que tengan eso en cuenta también este aquí en la parte trasera pues obviamente ustedes pueden llevar a un niño pueden ir a recoger su niño de la escuela pueden llevarlo a pasear a donde ustedes gusten con esta bicicleta pueden recorrer la ciudad perfectamente bien aquí tenemos este los posapiés aquí puede pisar lo que es el niño tenemos aquí los pedales unos pedales pues obviamente pues de buen tamaño yo ya los probé y no no me pega el pie en ninguna parte aquí podemos ver que pues hay un buen espacio y aquí cuando tú vas usando la bicicleta en el modo eléctrico pues puedes poner tus dos pies aquí en esta parte que bueno amigos esta bicicleta eléctrica cuenta con luz aquí podemos ver en la mano izquierda este sería lo que es para el faro lo presionamos y pues ustedes pueden ver aquí cuenta con un faro de led de cuatro pequeños led en la parte frontal así que esta bicicleta eléctrica pues la puedes utilizar de noche también también vemos que cuenta con un claxon aquí podemos ver miren ese sería su claxon pues básicamente sería todo lo que tiene esta bicicleta no cuenta con más botonera nada más básicamente lo que es su tablero digital que muestra su información básica el switch aquí está y pues sus dos botones luces frontales y claxon en la parte trasera también cuenta con lo que es un foco ahí lo podemos prender ahorita ahí está cuenta con un foco en led y un reflejante en la parte de abajo de la salpicadera pues esta bicicleta por si ustedes tenían la duda no es necesario emplacar no 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 lleva placas es una bicicleta eléctrica así que pues pendiente por trámite de placas tampoco lo hay ese pues obviamente te lo vas a ahorrar ya hacer una bicicleta pues no es necesario emplacar ya vemos que cuenta con su almacenamiento en la parte frontal una canastilla aquí está aquí tú puedes echar lo que tú gustes pues obviamente ir al mandado o ir de compras o simplemente llevar alguna bolsa lo que tú gustes cuenta con frenos de tambor en la parte frontal aquí lo podemos ver frenos de tambor por este lado aquí frenos de tambor y aquí está su chicote del tambor en la parte trasera también cuenta con frenos de tambor la parte trasera aquí está y su cadena aquí la podemos ver esta solamente es de una velocidad no tiene modos de manejo este cuenta solamente con una velocidad y puede recorrer hasta 30 kilómetros por hora este tiene pues obviamente sus retrovisores los asientos pues en esta tipo piel creo que es el no sé como piel sintética algo así pero pues se ve de muy buena calidad ahora vamos a ver este cómo se quita lo que es la batería aquí abajo hay un seguro en la parte de abajo del asiento vamos a levantar lo que es este seguro para arriba ahí está levantamos lo que es el asiento y pues vamos a desconectar el cable que es para pasar la energía hacia el motor de la bicicleta lo desconectamos le va aquí está la llave del seguro para sacar la batería y pues ya así fácil y sencillamente sacas lo que es la batería para que tú la puedas poner a cargar esta bicicleta se entrega con su cargador pues es para luz de casa normal de 110 voltios y pues aquí tiene su entrada para lo que es el cargador aquí está como ustedes pueden ver es una batería de 48 voltios una batería de litio este y 10 amperios para meterla pues obviamente también lo mismo vemos que entre perfectamente bien ahí en los en el canal de la batería ahí está levantamos el seguro ponemos el seguro de la llave y listo así fácil y sencillo se pone lo que es esta batería bajamos el asiento y pues ya listo para circular ahora les voy a mostrar el cargador que cuenta esta bicicleta ya vimos que cuenta con sus dos llaves de alarma y sus llaves sus dos llaves para encender lo que es este con el switch normal acá como cualquier otra motocicleta o bicicleta eléctrica aquí podemos ver que cuenta esta bicicleta se te entregaría con lo que son estos accesorios esta es una llave para tuercas aquí podemos ver que es como para las tuercas para los tornillos cuenta con tres llaves tipo l o alguien como ustedes las conozcan y un que se saca y por la parte de atrás tiene cruz y aquí podemos ver que cuenta con su manual aquí está su manual de instrucciones vemos lo que es la marca de la bicicleta eléctrica es solomo aquí podemos ver su página y aquí podemos ver el cargador que cuenta con un cargador de 110 pues para luz normal de tu casa no no ocupas hacer ninguna modificación en tu casa esta vendría siendo pues directamente conectarla al enchufe de tu casa para que la cargues directamente ahí a la luz y aquí pues obviamente la vas a conectar a la batería y listo la dejas cargando de tres hasta cinco horas y pues queda cargada perfectamente bien depende obviamente si la tienes descargada al cien por ciento yo no les recomiendo que las descarguen al cien por ciento porque porque la batería dura menos tienen un tiempo menos de vida este yo les recomiendo siempre que las dejen como a un 20 por ciento y de ahí las empiecen a cargar porque pues obviamente así este no van a estar exigiendo tanto lo que es la batería esta batería es de litio es muy duradera y es muy buena pero pues esa recomendación deben de tener en cuenta no descargar las baterías ya sea de una motocicleta eléctrica ya sea de una bicicleta eléctrica o ya sea de un celular no es recomendable descargarlas al cien por ciento y y bueno amigos qué tal les pareció este modelo ev 13 con un precio de 12 mil 999 pesos en la tienda de solomo así que si quieren visitar esa tienda les vamos a dejar la ubicación vamos a dejar su número de teléfono vamos a dejar su whatsapp toda la información en la descripción abajo del vídeo y al inicio de este vídeo espero les haya gustado este modelo espero se suscriban le den un like y cualquier cosa extra cualquier comentario que ustedes dejen dejar ahí abajo se los estaré contestando próximamente nos vemos en un próximo vídeo de bicicletas eléctricas o motocicletas eléctricas depende de lo que vayamos a ver nos vemos hasta la próxima y